¿Qué tal? ¿Cómo les va? Agradecidos de compartir con ustedes nuevamente este otro espacio de Reflejos en el Estudio, la octava edición, unos minutos para indagar aquellos primeros pasos, aquellos primeros inicios que dio nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy estamos con el contador Miguel Ángel Rasmussen. ¿Cómo le va, Miguel? Bien, acá estamos cumpliendo con el compromiso asumido. Miguel, uno de los primeros egresados de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Las colaciones de grado, ¿no? Tenemos ya más de 21.000 egresados en nuestra Casa de Altos Estudios, pero para ello hizo falta que, bueno, la presencia de aquellos primeros 19, primeros egresados de nuestra Casa de Altos Estudios, que ocurrieron ya por el año 1973. Y usted era uno de ellos, ¿no? Efectivamente, el 9 de mayo de 1973 se realizó la primer colación de grado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En aquel entonces, como no existía el aula mayor, fue realizado en el Cine Teatro Plaza. ¿Usted es la profesión contador por aquel entonces? Exactamente. Me recibí de contador en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional del Centro era una institución que, justamente con la llegada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estaba pronta ya a desaparecer. Y ahí es que ustedes, junto con otros profesionales de otras disciplinas, peleaban, luchaban, justamente para que se les diera y se les reconocieran sus estudios y se les otorgara el título en la flamante Universidad Nacional de Río Cuarto. Exactamente. La Universidad Nacional fue creada, si no me equivoco, por ley 19.020. La anunciaron en la Plaza Olmos, en una visita del presidente de ese entonces, que era Agustín Lanuce. Y nosotros, la preocupación que teníamos era no perder los años de estudio. Por lo tanto, luchábamos para que se nos absorbiera, se nos permitiera integrarnos a la Universidad Nacional. En mi caso, yo no llegué a cursar materias, porque tenía todas cursadas. Entre 1968 y 1971, cursé esos cuatro años en la Universidad del Centro y solo me restaba probar dos materias. Lo vamos a invitar ahora a compartir un micro de un minuto y pico de duración acerca de aquellas primeras colaciones de grado de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Perfecto. Adelante, director. El 9 de mayo de 1973, a dos años de su creación, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene ya su primera camada de egresados. Con el campus aún en vías de desarrollo, las incipientes colaciones de grado se desarrollaron en diversas instalaciones céntricas de la ciudad, como el Colegio Nacional, la Sociedad Española, el Cineteatro Plaza, el Hotel Bristol, el Centro Comercial y el mismísimo Teatro Municipal. La mayoría de los flamantes profesionales había comenzado sus estudios terciarios en instituciones educativas preexistentes, tales como la Universidad del Centro y el Instituto Superior de Ciencia. Es en el ámbito de nuestras aulas donde finalmente cada uno de ellos completa su formación y accede a su primer título. Bueno, ahí veíamos en el micro algunos de los temas que justamente estábamos charlando antes de que presentáramos este debate disparador. Lo decíamos, el Cineteatro Plaza, una de las primeras locaciones que se usaban en ese entonces, el campus como tal prácticamente no existía. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos, de ese 9 de mayo de 1973? No tengo un grato recuerdo porque fue un acto que no... estuvo lejos de ser académico, fue un acto bastante politizado por la época que se transcurría, pero en realidad no cubrió las expectativas que yo tenía. En 1973, volvemos a ese momento, era un año políticamente convulsionado. La Universidad Nacional de Río Cuarto, con solamente dos años de creación, tuvo cuatro rectores prácticamente en ese periodo. De ahí un poquitito también quizás esos recuerdos se retrotraen a esos momentos tan convulsionados de la historia argentina que sí o sí, lamentablemente, bueno, incidían en lo que era la creación de una reciente casa de estudios. Pero más allá de eso, aquellos primeros momentos que usted recuerda con sus pares, con los colegas, la mayoría eran ingenieros agrónomos y contadores. Y contadores. Y también había asistentes sociales e ingenieros agromecánicos. En realidad, lógicamente, yo soy un eterno agradecido. En primer lugar, del señor Tenaglia, que fue el fundador de la Universidad del Centro y nos permitió estudiar a los que no podíamos irnos por distintas circunstancias a otras ciudades. Y en segundo término, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque era una casa de estudio incipiente que recién nacía y, sin embargo, ha llegado a lo que es hoy una institución reconocida en todo el país. Cierto, ¿no? Recordemos que justamente la creación de la universidad es a partir de que solamente en el país había ocho casas de estudio a nivel nacional. De ahí que muchos estudiantes, como en el caso suyo, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, no podían irse afuera a seguir sus estudios terciarios. Luego, entonces, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo fue la homologación de sus reclamos para que se les reconociera lo que ya habían estudiado ustedes en la Universidad del Centro con todos los otros colegas? Claro. En realidad, yo le voy a decir, le voy a ser sincero totalmente. Yo podía irme a tal punto que fui a hacer el cursillo de ingresos a la ciudad de La Plata, pero me costó adaptarme, me costó acostumbrarme a vivir lejos de mi casa, entonces volví y me inserté en la Universidad del Centro. Respecto a lo que después significó la universidad, las pruebas están a la vista, enorme universidad, cada vez con más alumnos, y tuve la oportunidad de volver en 1986-87, cursé profesorado y obtuve un segundo título de esta universidad, que es el que me acredita como profesor de Ciencia Económica. O sea que reincidió, o sea, tiene usted dos colaciones dentro de las tantas que tiene nuestra universidad. Una en 1973 y la otra en 1987-88 debe haber sido la colación. En el marco de aquellas improvisaciones y que había, por lo reciente de la creación de nuestra casa, usted recién nos comentaba fuera de aire un suceso bastante particular con su diploma. ¿Qué ocurrió cuando le entregaron el diploma de egresado? Estando ya en pleno desarrollo del acto, el señor Dino Maciero, que era encargado de certificación y diploma, nos fue advirtiendo uno a uno que no nos sorprendiéramos, pero el diploma que nos entregaban no estaba firmado porque había tenido una falla en la impresión, le había faltado el número o el nombre de un decreto, y entonces que no lo tomáramos a mal que después nos iban a regularizar. Lamentablemente eso llevó mucho tiempo, más de lo esperado porque pasó un año y algunos meses más para que nos dieran el definitivo. También nos hablaba fuera de aire acerca de las manifestaciones que hacían en el centro de nuestra ciudad justamente para que se empezara a ver qué finalidad iban a tener los reclamos de ustedes para que se les reconocieran todo lo estudiado y todo lo cursado en aquella universidad del centro. ¿Recuerda cómo eran aquellos momentos? Sí, por empezar, la Universidad Nacional de Río Cuarto fue creada gracias a un proyecto de un señor Taquini. Cuando vino Taquini a Río Cuarto a dar una conferencia en el Teatro Municipal, estaba repleto de estudiantes que teníamos ese deseo de contar con una universidad. Queríamos que la ciudad de Río Cuarto tuviera una universidad y desde el primer momento apoyamos la idea, el proyecto y demás. Pero sin dejar de descuidar que queríamos que ser absorbidos, ese era el término que se usaba en aquel tiempo, que nos absorbiera, que nos permitiera continuar y terminar los estudios porque de lo contrario iba a ser una pérdida irreparable e inevitable. La Universidad del Centro iba a desaparecer. Tres años atrás, a propósito de este tema, en la Biblioteca Central Juan Filloy de nuestra Casa de Estudios se colocó una plaqueta en reconocimiento a aquellos primeros 19 egresados. ¿Usted estuvo presente allí? Estuve presente porque me convocaron con la anticipación correspondiente, vine y me fui complacido del acto y conforme con el tratamiento que se nos da y pensar que nos van a recordar por los tiempos. La Universidad Nacional de Río Cuarto ha crecido y mucho, son 51 años de vida ya. ¿Qué vínculo tiene con la Casa de Estudios? A partir de que luego usted hace su segundo profesorado. El profesorado que hice, tuve un hijo que estudió acá y terminó la carrera y se recibió de contador público también y que es el que me sucede en la profesión, en la actividad profesional. También egresado de nuestra Casa de Altos Estudios. Egresado en esta casa. La Universidad del Centro, si tuviera que decir dos palabras de ella, ahora tenemos una panadería en lo que es la Universidad del Centro, una confitería panadería. ¿Qué palabras tiene y qué recuerdos tiene de esa Casa de Estudios previa a nuestra creación? No, tengo los mejores recuerdos porque a pesar de que era una entidad privada con muchas limitaciones, tenía un cuerpo docente de primer nivel para aquella época. Tuve profesores en Derecho, por ejemplo, que eran una autoridad dentro de su profesión. Lo mismo que en costos, en economía, venían profesores de Rosario, venían algunos de Córdoba. De manera que no tengo más que agradecimiento. Muchos de ellos luego ya hay insertos en las distintas disciplinas de la Universidad Nacional de Ruy Huerto. Sí, señor. Se nos va acabando el tiempo, contador. Nosotros le agradecemos su predisposición para llegarse hasta acá, hasta nuestro estudio. Unas palabras finales de ustedes, quiere, para con nuestra Casa de Estudios, con 51 años ya de historia. Bueno, como ya lo dije en oportunidad del día que pusieron la placa ahí frente de la biblioteca, yo soy un defensor de las universidades públicas. Tengo siete hijos y seis recibieron su diploma en universidades públicas. Así que imagínense. Y la que no lo hizo fue porque no había facultad para la materia que quería correr. Pero todos mis hijos fueron educados en la enseñanza pública. Toda su vida atravesada justamente por el tema de la educación pública, primero en lo que es la Universidad del Centro y luego lo que es la Universidad de Ruy Huerto. Exactamente. Contador, le agradecemos su tiempo. Seguiremos charlando en otras instancias acerca de este y otros temas que han llevado a la conformación de semejante magnitud de egresados que tiene ya nuestra Casa de Altos Estudios, con más de 21.000. Recordando siempre que ustedes tienen el enorme orgullo de haber sido la primera camada egresada de nuestra Casa de Altos Estudios. Muy bien, gracias a usted. Por nuestra parte hacemos un corte, una pausa, unos segunditos y ya volvemos. Bien, como decíamos en el inicio del programa, el 9 de mayo de 1973 es la fecha que se instaura como el día del graduado y de la graduada de la Universidad Nacional de Ruy Huerto en honor a los primeros 19 egresados que tuvo nuestra Casa de Estudios. Estamos con uno de ellos, ¿cómo le va? Ingeniero Agrónomo, Roberto Maffioli. Mucho gusto, encantado. ¿Cómo está? Muy bien. De nuevo por la casa, que le es familiar, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Lo decíamos, 9 de mayo del 73, primera camada de egresados de la Universidad Nacional de Ruy Huerto, alumnos que venían de otras casas, en su caso de la Universidad del Centro. Cuéntenos un poquitito, estuvimos hablando también con el contador Rasmussen, cuéntenos un poquitito aquellos pormenores, aquellos detalles de cómo fue el traspaso de lo que era la Universidad del Centro a nuestra Casa de Estudios. Bueno, desde el momento que el 1 de mayo del año 72, el expresidente que estaba en ese momento en ejercicio, el ingeniero, no, el ingeniero, perdón, el general Lanuce, en la Plaza Olmos decreta, ¿no es cierto?, la creación de la Universidad Nacional de Ruy Huerto, comenzamos los alumnos que ya estábamos casi finalizando, y no solamente los que finalizaban, sino también el resto, es decir, que pase toda la camada de alumnos que estábamos estudiando en la Universidad del Centro, a la Universidad Nacional de Ruy Huerto, empezamos a hacer todos los trámites a principio del año, eso fue en el 71, en el 72 comenzamos a hacer todos los trámites, las inscripciones, ¿no es cierto?, para cursar, en el caso nuestro, el último año de la carrera de Ingeniería Agronómica. Es decir, usted ya tenía cuatro años como mínimo ya de estudios cursados y regulados en la Universidad del Centro. Exactamente, sí. ¿Finaliza aquí entonces el quinto año, transcurre aquí directamente ya en lo que... El último año cursamos acá, un grupo de compañeros, ¿no es cierto?, que ya estamos en condiciones y finalizamos con la presentación del trabajo final, ¿no es cierto?, una vez que aprobamos la última materia para, digamos, obtener el título. En aquellos años prácticamente no había campos, no teníamos las instalaciones que ahora disfrutamos. ¿Dónde recibía clases usted, dónde eran las clases, en el mismo campo o en el centro? No, 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 las clases las recibimos en el Colegio Nacional. Ahí teníamos las clases de todas las materias que eran, si mal no recuerdo, seis o ocho materias, las cursábamos ahí en el Colegio Nacional. Junto con otros establecimientos también, porque decíamos también que... No, nosotros cursamos nada más que en el Colegio Nacional. Sé que después otros, ¿no es cierto?, cursaron en otros lugares, pero nosotros en el Colegio Nacional. ¿Y cómo fue ese paso de una institución a otra? Algo complejo y problemático también, ¿no? Nos contaban que hubo movilizaciones, reclamos de estudiantiles para que se homologaran y se reconocieran los estudios. Ah, por supuesto. Recuerden un poquitito cómo era aquel movimiento estudiantil de la época de los 70. Y lo que pasa es que la gente quería, habiendo comenzado en la universidad privada y cerrándose esa institución, ¿no es cierto?, y abriendo la Universidad Nacional de Río Cuarto, quería terminar sus estudios. Es decir, no perder todos los años que habían estado, ¿no es cierto?, estudiando en la universidad privada. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, costaba un poco, pero al final reconocieron las autoridades de ese momento, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los alumnos que habíamos estado cursando en otra facultad. Nos contaban otros colegas suyos, compañeros suyos, que, bueno, había un poquito de miedo, incertidumbre acerca de qué es lo que iba a pasar finalmente con los estudios de ustedes, por este hecho del traspaso de una institución a otra, pero la formación en sí, ¿qué iban teniendo?, ¿con qué docentes se estaban capacitando? Cuéntenos un poquitito cómo... En el último año teníamos docentes de distintos lugares, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, y no recuerdo si teníamos algunos de acá, pero creo que acá no llegamos a tener. Gente de todos lados teníamos. ¿Se acuerda de ustedes las primeras reacciones suyas, personales, acerca de cuando, bueno, va tomando forma cada vez mayor la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cómo ilumbraba aquellos tiempos? Y no era nada fácil, ¿no es cierto? No solamente, digamos, el tema del traspaso de la camada de alumnos de la Universidad del Centro a la Universidad Nacional, sino también eso estaba asociado con algo relacionado político también, ¿no es cierto?, que no era nada agradable, ¿no es cierto?, pero dentro de todo pusimos voluntad a INCO y seguimos adelante. Y logramos, ¿no es cierto?, de que toda la gente que había estado cursando en la Universidad del Centro pudiera terminar sus estudios en esta universidad. El Cine Teatro Plaza fue justamente el escenario elegido para la primer colación de grado. Cuéntenos un poquitito, ¿qué se acuerda de aquel día? ¿Un momento familiar? Sí, estábamos los familiares nuestros, en el caso mío y mis padres, ¿no es cierto?, y hubo discursos y después hubo la jura por parte de los alumnos que elegían, ¿no es cierto?, qué tipo de jura que harían, es decir, porque no todos juraban con el mismo preámbulo, ¿no? Y de esa manera nos entregaron el diploma. Usted ya, podemos decir que es un docente y un egresado con doble compromiso, porque recién nos decía fuera de aire que había jurado dos veces. Cuéntenos un poquitito cómo fue esa particularidad. En la primera oportunidad era el rector, en ese momento el rector Rifé, y nos hicieron la entrega, ¿no es cierto?, de un diploma. El inconveniente que había era que se pretendía de que el texto del título fuese distinto, ¿no es cierto?, para aquellos alumnos que comenzaron en la Universidad Nacional del Río Cuarto y terminaron en la Universidad Nacional del Río Cuarto. Con respecto a nosotros que terminamos en la Universidad Nacional, pero comenzamos en la Universidad Privada, en la Universidad del Centro. Nos entregaron, pero después cuando hubo elecciones nacionales, ¿no es cierto?, hubo un elegido un nuevo presidente, se volvió a hacer la entrega de un nuevo diploma, ¿no es cierto?, que en ese caso ya era el texto el mismo que iban a recibir los alumnos que estaban estudiando en la Universidad Nacional del Río Cuarto. Fue necesaria entonces una nueva colación, tuvo que correr de vuelta con el resto de la otra camada de egresados. ¿Ahí donde fue también en el Cine Plaza? En el Cine Plaza fue. Sí, sí, sí. Luego usted ya estaba, nos decía también, como ayudante alumno, ya cuatro años de estudio en la Universidad del Centro, antes de finalizar y pasar a ser el quinto aquí. Posteriormente egresa acá en nuestra casa de estudios y pasa mucho tiempo hasta que usted es docente, la planta, forma parte de la planta docente de nuestra casa. En marzo, principio, creo que el 5 de abril presento la tesis del trabajo final y presento mi antecedente, ¿no es cierto?, aquí para que lo evaluaran, ¿no es cierto?, y me designaran ayudante de primera. Y eso pasó unos dos o tres meses, más o menos, hasta que me avisaron, ¿no es cierto?, que ya era personal de la universidad. Luego finaliza toda su carrera, la hace dentro de lo que es la Universidad Nacional de Recuerdos. Exactamente. ¿Cuántos años al servicio en esta casa? Desde el año 73 al año 31 de diciembre del 2012. Me avisan el 28 de enero del 2013 que ya me había salido la jubilación. Claro, casi 40 años, ¿no?, oficiando de docente titular dentro de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Exactamente. Usted forma parte, recién lo decimos al comienzo, de aquellos primeros 19 egresados, ¿no?, de nuestra universidad. Hoy ya tenemos más de 21.000, ha pasado bastante agua abajo del puente. ¿Cómo ve, cómo ha asimilado el crecimiento que ha ido teniendo sostenidamente en estos 50 años de vida la universidad? Bueno, a uno a simple vista puede, ¿no es cierto?, parecerle que es un gran avance el hecho de nosotros que tengamos tantos egresados de distintas carreras, porque en aquella época los alumnos que recibimos los diplomas eran de cuatro facultades distintas, nada más. En cambio, hoy en día, ¿no es cierto?, hay más facultades y más carreras. Claro, es más interdisciplinario, ¿no? Ustedes eran contadores, ingenieros agrónomos y asistentes... Ingenieros agromecánicos y asistentes sociales. Y asistentes sociales, claro. Cuatro disciplinas. Bueno, ahora ya tenemos unas cuantas más. Y bueno, tratamos de ser, digamos, austeros, pero cumplir con todas nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, para tratar de salir lo mejor posible, porque no es lo mismo estar como alumno que estar egresado y estar trabajando, ¿no es cierto?, fuente de un problema, ¿no?, para darle solución. Después de 40 años, ¿qué significado tiene este concepto integral, si se quiere, la educación pública para usted? Que ha sido alumno y luego ha sido docente. Es muy variable. ¿Por qué digo esto? Porque va a encontrarse con carreras o dentro de la carrera, con cátedras, ¿no es cierto?, que tienen distintas actitudes, los docentes, ¿no es cierto?, para poder llegar al alumno y enseñarle lo que tienen que enseñarle, ¿no es cierto? Entonces, no es tan fácil decirle si es malo o es bueno. Lo que yo puedo hablar, ¿no es cierto?, del punto de vista, ¿no es cierto?, de nuestra cátedra, hemos tratado desde el año 74, 73, 74, ¿no es cierto?, mejorarnos nosotros y empezar a recibir alumnos de la Universidad Nacional, como alumnos cursantes y hacíamos lo imposible para que los alumnos tuviesen todo, el material didáctico, la parte teórica, la parte del laboratorio, ¿no es cierto?, porque creíamos que eso era la única forma para que el alumno fuera aprendiendo y se recibiera con un cúmulo de conocimientos que era muy importante para aquella época. ¿Qué falta? ¿Cuáles serían las deudas o los desafíos pendientes que tiene la Universidad Pública en ese sentido? En el caso nuestro, debido a la cantidad tan grande de alumnos inscriptos para la cátedra, ¿no es cierto?, o digamos para la facultad, se hace bastante dificultoso, ¿no es cierto?, el trabajo con alumnos a campo y alumnos en laboratorio. No es fácil. Por un lado, el material que hace falta para la cantidad de alumnos que teníamos. No sé hoy día cómo será el número de alumnos, pero no creo que haya bajado muy mucho, creo, no sé. Lo mismo que las visitas a campo, que son fundamentales eso, porque acá les podemos aportar, ¿no es cierto?, los conocimientos teóricos, pero después vamos a ver la realidad, ¿no es cierto?, cómo se llevan a cabo esos conocimientos en el campo, ¿no? Y tampoco no era nada fácil. Yo recuerdo que las cátedras, no tanto las nuestras, pero las aplicadas de la carrera nuestra tenían que estar llevando alumnos 300, 400, 500 alumnos. Entonces, ¿qué cantidad hacían falta de vehículos para poderlos llevar y traerlos, ¿no es cierto?, e inclusive no era tan sencillo, ¿no es cierto?, para muchos productores poder recibir esa cantidad de alumnos. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sí que tuvo algunos problemitas para llegarse, pero finalmente pudo hacerlo. Así que, bueno, la invitación está abierta porque, bueno, la Universidad Nacional del Cuarto será su casa siempre. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Por nuestra parte nos despedimos hasta la próxima semana con más historias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias. 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 Gracias.